Hola, buenas tardes, José Ramón. Hola, doctor. No sé si viste la jugada y la descripción que se hace de hacer corona. Platícanos. Sí, mira, la jugada que yo vi anoche fue que le dan un golpe en la parte posterior del cráneo. En ese momento, él pierde momentáneamente el sentido porque es un traumatismo, una concusión en el cráneo. Y cuando cae, hace una completa flexión del cuello. O sea, nosotros le llamamos eso hiperflexión del cuello. Entonces, con el cuello completamente flexionado, choca contra el pasto sintético. Y en ese momento, al generarse la hiperflexión, es muy probable que él haya presentado la fractura de la cervical 6 o 5 y 6. Ellos reportan la 6, pero normalmente se puede fracturar cualquiera de las vértebras cervicales. Las más comunes son la 5 y la 6. Y ahí es probable que el cuerpo vertebral, la parte más anterior o la que está enfrente, es la que se fractura, que es el cuerpo vertebral. Y eso, muy probablemente, lo que necesiten es estabilizarlo. En muchos de estos casos, yo cuando vi la imagen, fue muy, muy impresionante lo que vimos. Uno de los mayores riesgos que pudo haber presentado Yasser Corona fue haber quedado cuadripléjico, es decir, paralítico, sin mover brazos ni piernas del cuello hacia abajo. Porque estas lesiones son muy graves. Ahora, tanto es la gravedad del asunto que tú bien dijiste, ahorita José Ramón, fue manejado adecuadamente por los servicios médicos en la cancha, pero no fue manejado adecuadamente por los jugadores. Si te das cuenta de la imagen, en ese momento, por ejemplo, él no sabemos si tiene un problema en la columna. Y los jugadores lo voltean boca arriba sin ni siquiera sostener el cuello. Eso fue un gran error que pudo haber tenido consecuencias fatales. Entonces, hay que saber manejar a estos pacientes de manera correcta porque se pueden ocasionar lesiones mayores. A veces, muchas ganas, les gana el deseo por ayudar, pero definitivamente pueden ocasionar una lesión mayor. Ahora, aparte, tiene un traumatismo canencefal, es decir, la concusión cerebral normal que presentó. Ahora, doctor, ¿será operado, tendrá recuperación, volverá a jugar? Pues, la información que yo tengo es que prácticamente él no tiene secuelas en cuestión de la movilidad de las piernas. Esa es una muy buena noticia. Sin embargo, se tiene que estabilizar la columna. Hay que quitarle, si tiene fracturado el cuerpo vertebral, quitarle esos fragmentos que están rotos, ponerle un injerto, una placa y estabilizar su columna y que siga su rehabilitación normal. Creo que él, con una cirugía adecuada y sin ningún problema, podría volver a jugar. Nada más hay que tener paciencia y ver las secuelas que pudiera dejar la concusión cerebral y los problemas que pudiera dejar el momento en que él flexiona, la médula también se puede inflamar parcialmente y eso hay que esperar tiempo. Pero tiene buen pronóstico si hasta ahorita él puede mover bien las piernas y los brazos no tendrán ningún problema de volver a jugar hasta adelante.